Acompañar un poco en esa búsqueda que la gente hace por sí sola. Hay un abandono por parte del Estado, hay una falta de implementación de una ley que ya está sancionada y reglamentada. Nosotros es lo que estamos luchando, por eso hacemos este evento, por eso convocamos a la marcha del 7 de diciembre. Y para eso estamos, para tratar de acompañar y brindar información tanto a los doctores como a los pacientes, como vecinos en general, que quiera saber y aunque no lo utilice hoy en día, que por ahí en algún momento lo puede ya necesitar y que tenga los conocimientos para elegir si le corresponde o no. Creemos que el camino es ese, trabajar en conjunto, desde la asociación proponemos eso, el trabajo en conjunto con todas las instituciones privadas, públicas, justamente para llegar a esto, a la gente desde todos los ámbitos, desde todas las perspectivas posibles y más que nada, como decía Fede, de informar, informar que es lo fundamental que hace falta en este momento. Hay mucha falta de información, hay abundancia de mala información y eso justamente necesita voces con experiencia, voces con aval científico, como para desmitificar un poco y desestigmatizar un poco este tratamiento y creo que eso es lo que se está haciendo en este momento, que es importantísimo para toda la sociedad. Nosotros nos vinculamos a partir de un requerimiento en sí más puntual, tanto de la asociación de cultivadores como del Hospital Zonal de Esquel, del área de cuidados paliativos, donde hubo un requerimiento en especial hacia la universidad a través del Instituto de Biotecnología para dar cierto apoyo un poco en lo que es la composición química del aceite, del cannabis y después un poco sobre todo en el tema de los procesos tanto de certificación de semillas como de plantas. La idea es empezar a nutrirnos de lo que está dando vuelta de los cultivadores que hoy que están haciendo algún tipo de cultivo, ver cómo lo están haciendo ellos para tener una línea de base para poder empezar a hacer algún tipo de diseño de experimentos, para ver cómo influyen los distintos compuestos que tienen las plantas en función de qué es lo que nosotros, en el ambiente en el que las sometamos. Así que bueno, hoy venimos a traer una planilla para empezar a estandarizar un poquito de eso y empezar a tener un poco más de contacto con los que estén produciendo algo ahí por hoy. Bien, porque además depende de esto, ¿no? De lo que estén produciendo realmente con los efectos que luego van a tener. Sí, bueno, nos contaban los chicos, la gente del hospital y los chicos de la asociación que estaban bastante preocupados porque en muchos casos no tienen un cierto control de cuáles son los compuestos que están viniendo en esos aceites y tampoco cómo se cultivan esas plantas. Entonces, bueno, nosotros desde el Instituto de Biotecnología, dependiente de la universidad, vamos a tratar de ir por ese camino de poder normalizar un poquito esos datos.